Bueno, estamos nuevamente desde Bellas Artes, en la capital mexicana, rindiéndole tributo a Juan Gabriel. Es aquí donde se espera que sus restos en algún momento sean traídos para que todo el pueblo mexicano pueda recordarlo. Y me acompaña un gran amigo de él, Rigoberto Gómez, él fue arreglista musical de Juan Gabriel durante cuánto tiempo, décadas? Alrededor de 34 años. Ah, no, yo pensé que había sido 35 años. Sí, desde 1982. Ah, mira, para allá, pues sí. Sí, exacto, he participado con él en sus giras, en conciertos por todo el mundo y en sus grabaciones, arreglos musicales y dirección musical. Tú estuviste con él en el concierto de Los Ángeles, perdón, en Inglewood, para ser exactos, allí cerca de Los Ángeles, en el cual él se presentó por última vez. Y una vez estuviste allí con él, se termina el concierto y tú te trasladas hacia el paso donde era su próximo concierto, el domingo, el día que murió. Cuéntame lo que tú viviste allí esperando por Juan Gabriel, que nunca llega. Pues sí, o sea, prácticamente nosotros viajamos el sábado de la ciudad de Los Ángeles hacia el paso a Texas. Como siempre, todos los músicos, su staff, la gente que trabaja, que trabajamos para él, ya estábamos todos preparados en el paso a Texas para irnos al soundcheck. Ahí te estamos viendo con él en diferentes imágenes para que la gente sepa cuán cercano tú eras a él. ¿Y cuánto te ha sufrido todo esto? Perdón la interrupción, continúa. Sí, pues es que en realidad he tenido la fortuna y la fuerza de estar con el señor hasta los últimos momentos. Pues sí, fue un golpe muy duro y muy fuerte. Nosotros, como lo vuelvo a repetir, pues ya estábamos a punto de irnos al lugar donde se presentaría el concierto del paso a Texas, el domingo a las 7 de la noche. Estamos en el hotel a punto de irnos. Cuando nos llega la llamada, se cancela el show de hoy. ¿Y esto fue apenas como 6 horas antes de irnos? Hasta 9, no, 2 horas antes. ¿2 horas antes de que empezara que ustedes se enteraron? De que nosotros fuéramos al soundcheck. ¡Ave María! Sí, entonces nos sorprendió lógicamente, pero uno piensa otra situación, dice uno, pues, algún problema técnico, mal tiempo, no pudo volar y X, uno piensa cualquier... ¿Y no se imaginaban? Pero nunca nos imaginamos la tremenda tragedia que se nos venía encima, porque, pues, en realidad es una lamentable pérdida del señor Juan Gabriel. Cuéntame, obviamente, siempre lo vayamos en el escenario, pero tú lo tenías al lado en el escenario. Siempre. ¿Cuál era la energía que él te transmitía cuando tú estabas ahí a su mano derecha usualmente? Sí, bueno, el señor Juan Gabriel una vez que se subía al escenario, pues, él nos contagiaba con su energía para, con la gente, y estar todos participando. Y era una fiesta de todos, la gente, el pueblo, y nosotros como sus músicos, siempre a su lado, y apoyándolo, y él nos inyectaba esa energía a todos. Me imagino que él los dejaba cansados a todos ustedes y seguía dando, seguía dando vueltas. Sí, una persona con mucha energía, una persona muy capaz, una persona muy inteligente, un gran ser humano. Y sobre todo, gracias por estar con nosotros, y sobre todo, un gran ser humano que tenía toda esa energía, porque él amaba a su público, y esa era su gasolina, para que la adrenalina lo hiciera continuar y continuar, y daba concientos larguísimos por eso. Sí, para su gente. Para su gente que está aquí en el día de hoy. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.